La paró Cristian Olivera en la posición del número 8, digamos, para que la gente entienda, de espalda al arco, lo termina derribando el lateral por izquierda. En campo de Boston River, con una falta innecesaria, no hubo tarjeta amarilla por parte del árbitro Magallanes. La tiene Gómez, Gómez que la juega para Urreta Vizcaya, ahí la tiene Jonathan Urreta Vizcaya, el centro dentro, ¡cuñado! Gol, gol de Boston River, Matías Acuña, el chiquitito en tierra de gigantes, y el centro de la izquierda de Jonathan Urreta Vizcaya, les ganó a todos, fue más alto que todos, el número 29, y saca una cabeza de nuevo Boston River, pone el 2 a 0 en el centenario de esa hora. Bueno, señores, qué plástica, qué salto hermoso de Matías Acuña para ganarle a toda la defensa de Zamora, que es un equipo que muestra una cara cuando defiende y otra cuando ataca. Aquí sorprendió justamente al marcador central, Osorio, no supo dónde estaba parado Osorio. Klederman, Osorio quedó atónito con el salto de Acuña que se despegó del piso, una enormidad. Metió el cabezazo hacia el segundo para Boston River, ahora con más tranquilidad, a los 10 minutos del segundo tiempo, Boston River tiene asegurado los 3 puntos y una ventaja, una renta importante para ir de visitas a Balinas. Allá ante Zamora, Boston River tiene que hacer valer esta diferencia. Hay que buscar más goles, sí, pero no hay que recibirlo en puerta. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Venía saliendo Quintero, la juegan ahora para la ubicación de Ramírez, la tiene Jason Ramírez, arranca cortando hacia el medio y dejándola para la ubicación del futbolista César Martínez, ya la perdió. Recupera Fernández Martín, para Martín Alejandro Fernández. Este que la viene jugando para Olivera, ya arranca contra la izquierda, hasta ve, lo pasa como bólido. Al zaguero en todo el área, al medio, bien. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Emiliano Gómez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River que pone el tercero! Pero créanme, si bien la empuja Emiliano Gómez, un 95% del gol fue de Cristian Oliveira, que lo único que le falta esta noche es poder meterla dentro del trampero, porque hizo absolutamente todo bien. Lo pasó al zaguero como si fuera una saeta. Fue a rayas de fondo, la tocó al medio y solo la tuvo que impulsar el número 7 de Boston River, que gana 3 a 0 en el centenario. En el tercer tanto de este compromiso, la solvencia con que está manejando este encontro este Boston River es realmente digna del elogio. Por la izquierda se fue el endiablado, no pueden con él, no pueden con él, con Quintana Oliveira. Contra el sector zurdo, llegó al fondo, la tocó atrás, buscando quién pudiera ser el receptor de esa pelota. 95% dijo Marcelito Pimienta, póngale el 99%. Solamente puso el botín en la piernita derecha Emiliano Gómez y decretó el tercer tanto para Boston River. Un resultado que ahora me da la tranquilidad suficiente, como pueden decir, Boston River haciendo bien las cosas, no se le puede pedir, no se le puede escapar de la mano el avance a una nueva llave de esta Copa de Estados Unidos de América. En el minuto 20, Boston River está 3 a 0 arriba en el marcador. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.